Una historia más que inventarás Y dime que esta vez tú le dirás Que el cielo azul se fue a nublar Y que la lluvia intensa no te dejó llegar Un día más que veo pasar En esta incertidumbre que no me deja pensar Si valdrá la pena vivir en soledad Deseando esos momentos que tú me das Y ya no quiero seguir en este juego Oh no, soy el único aquí que está perdiendo Y la razón por darte sufrimiento Oh no, y él no se imagina lo que estás haciendo Nadie te ama más que yo Nadie te piensa como yo Nadie te llora más que yo Él no te quiere más que yo Nadie te ama más que yo Nadie te piensa como yo Nadie te llora como yo Él no te quiere más que yo Imagina el momento cuando él te hace el amor Aunque tengas dueño nadie te ama más que yo Nadie te ama más que yo Nadie te piensa como yo Nadie te llora más que yo Él no te quiere más que yo Nadie te ama más que yo Y esto va para tu corazón mi vida Sentimiento, sentimiento Sentimiento Sueño, sueño Así, 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 así no me oye Yes, sir Ya no quiero seguir con este juego Oh, no Soy el único aquí que está perdiendo Y la razón por darte sufrimiento Oh, no Y él no se imagina lo que estás haciendo Cuando llegas tarde y le inventas otro cuento Y él te lo cree y te recibe con un beso Hola, ¿te acuerdas de mí? Esto es Doble, te ruego Vente pa' acá que ahora te quiero ver En la habitación desnudándote y en la cama entera besándote No aguanto más, ya no te quiero perder Soy el único que te hace mujer, soy el hombre que te eriza la piel Y es que es verdad, yo sigo amándote, amándote No mientas más, vuelve y abrázame, abrázame Nadie te ama más que yo Nadie te piensa como yo Nadie te llora más que yo Él no te quiere más que yo Nadie te ama más que yo Nadie te piensa como yo Nadie te llora como yo Él no te quiere más que yo Y para que no lo olvides Y lo guardes en tu corazón, mi vida Esta es la fusión de sentimientos La combinación perfecta Sureño y Sureño The Rex, baby Los mejores Desde la otra región de Chile para todo el mundo Y lo guardes en tu corazón, mi vida La combinación perfecta La combinación perfecta La combinación perfecta